Saludos para mi compadre Roberto Ángel Germán Mi chico tan ni vayú, na truco con ni kau yú Mi chico tan ni vayú, na truco con ni kau yú Ingar a xica vio xí, niang a kó 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 ni kau yú Ingar a xica vio xí, niang a kó kó ni kau yú Mi chico tan ni vayú, niang a kó 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 k Para todos mis amigos, Cuyo Zaguar, Amapirca, Alcozauca, Guerrero. Música Música ¿Cómo te quiero chiquilla? Pero todo fue por tu culpa Música 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 Música